Este lunes, un grupo de jubilados tomaron las oficinas de Nacional Financiera para protestar por el cambio en su servicio médico. Fue en punto de las 8 de la mañana que alrededor de 30 adultos mayores colocaron mantas y cartulinas en el exterior de las oficinas ubicadas en Abasolo 225 Poniente, para exigir que no se formalice el contrato con la integradora, sino que se convoque a nuevas licitaciones que sean transparentes y legales. Estela González, representante de los jubilados en los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas, dijo que están en contra de la implementación de un servicio médico autoadministrado que pretende implantar la apoderada del fideicomiso del Fondo de Pensiones y que es la que designa el director de Nacional Financiera, explicando que desde el 2013 se ha gestado mucha corrupción en el Fondo de Pensiones.